Cosmópolis. Misterios. ¿Existieron las brujas? Aunque parece fantasía o leyenda, las brujas sí existieron, y existen. Pero existe un debate de quiénes son las brujas. Para algunos, las brujas fueron y son mujeres sabias y hasta científicas. Y para otros, en cambio, fueron y son mujeres malignas y destructoras, que vendieron su alma al diablo. Pero no solo eso. Así como es una realidad la brujería y las brujas, también es una realidad. Los cazadores de estas. Y este tema es muy inquietante. Es por eso que Cosmópolis te presenta. Cazadores de brujas reales. Hubo un tiempo en que la brujería y la hechicería era un tema muy polémico. Tanto así, que si alguien era acusado de practicar estas artes, era castigado terriblemente. En algunos casos los castigos eran tan atroces que la gente prefería morir que sufrir tanto dolor. Pero para castigar a las brujas, había personas que se dedicaban a cazarlas. ¿Y por qué se cazaban a las brujas? Porque se pensaba que traían todas las desgracias a las comunidades y a las familias que habitaban en ellas. Y dentro de estos cazadores de brujas, hubo algunos que se volvieron muy famosos. Esto por su crueldad e ideas radicales. Aunque el tema de los cazadores de brujas es también controversial. Ya que como te darás cuenta con los casos que te presentaremos, más parece que el ataque a las supuestas brujas fue una persecución a gente no deseada por el gobierno. Y a la vez, a los acusados de brujería. Parecía que les querían robar sus propiedades y bienes, en vez de hacer una verdadera cacería real contra el demonio. Ahora bien, ¿quiénes son estos famosos cazadores de brujas? Rémi fue responsable de la ejecución de más de 100 personas, estas acusadas de brujería. Aunque se le adjudicó la muerte de unas 900, cualquiera que sea el número real. No queda duda de que este magistrado e historiador francés fue uno de los cazadores de brujas más prolíficos de su historia. Rémi, además de ejecutar brujas, escribió uno de los principales libros sobre la profesión. El cual se convirtió en el manual para cazadores de brujas más popular de su época. Pero la pasión de Rémi por eliminar la brujería no terminaba allí. Este supuesto cazador aseguraba que la brujería era un tema hereditario. Y que por lo tanto, si un miembro de la familia era hallado culpable, más valía eliminar todo el árbol genealógico. Por lo cual, cuando una supuesta bruja caía en sus manos, toda la familia también pagaba el precio. Alonso de Salazar y Frías fue un abogado y sacerdote originario de Burgos, que participó como inquisidor en la Inquisición Española. Sin embargo, era un cazador de brujas un poco diferente del resto. Se le conoce también como el defensor de las brujas. Ya que, en medio de la histeria que impulsaba estas cazerías, él logró ver las cosas con la cabeza un poco más fría. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Salazar y Frías no se conformaba con las pruebas dudosas que solían sellar las condenas de muchas brujas. Rechazaba las torturas y no consideraba que el testimonio de niños fuera suficiente. Para él, mucho de lo sucedido era producto de supersticiones, debido a falta de cultura. Junto con otras autoridades que pensaban como él, logró llevar un poco de calma y racionalización, a lo que se vea convertido en un verdadero caso de histeria colectiva. Matthew Hopkins Hopkins tuvo una prolífica carrera como cazador de brujas durante la época de la guerra civil en Inglaterra. Decía tener el título oficial de General Cazabrujas, aunque todo parecía indicar que él mismo inventó ese título. Se cree que Hopkins y su equipo fueron responsables por la ejecución de unas 300 personas, algo así como el 60% de todas las ejecuciones por brujería que sucedieron en Inglaterra entre los siglos XV y XVIII, en poco más de un año. Eso sí, no tenía reparo alguno en romper las reglas, si eso le permitía cumplir con su trabajo. Incluso durante la época de las cacerías de brujas en Inglaterra, estaba prohibida la tortura como un método para obtener confesiones, pero esto no parecía importarle mucho a Hopkins, quien utilizaba técnicas como la privación del sueño para obtener la evidencia que necesitaba para condenar a los acusados. Pierre de Lancreau fue un jurista y alto funcionario francés en la corte de Enrique IV. En 1609, Pierre fue enviado a la villa de San Juan de Luz para dirigir por orden del rey, una purga de todos los brujos y brujas bajo el imperio del demonio. La comisión de Pierre, aprovechando la ausencia de una gran parte de la población masculina empleada en labores de pesca, investigó los supuestos casos de adulterio y libertinaje de las esposas de los marinos, además de las actividades de curanderos, pero también la de las minorías de judíos y moriscos. Desde el tribunal, Pierre ordenó la ejecución tras tortura de cerca de 200 personas acusadas de brujerías, principalmente mujeres, pero también hubo asesinatos de sacerdotes y niños. El regreso de las tripulaciones de marineros provocó un gran motín e hizo temer a las autoridades de Burdeos por una posible rebelión a gran escala, por lo que se vieron obligados a retirar a Pierre de sus funciones. Pierre destacó por su intransigencia religiosa y misógina, y a pesar de esto, en 1612 fue nombrado miembro del Consejo del Estado y Consejero del Rey. Johan von Schönenberg Johan fue el arzobispo responsable de los juicios por brujería más grandes del mundo. A finales del siglo XVI, la región que rodea la ciudad alemana de Trier estaba teniendo problemas cada vez más frecuentes relacionados con la esterilidad. Al no encontrar respuesta, se comenzó a culpar a la brujería. Esto llevó a una casa de brujas sin precedentes. Cada ciudad y cada pueblo se escudriñó en busca de alguna señal de brujería, produciéndose así miles de acusaciones. Tanto jueces como sacerdotes o concejales fueron llevados a juicio. A todos, se les confiscó sus bienes. A algunos, se les condenó al exilio junto a sus hijos. Y a otros más, se les condenó a muerte. Los juicios durarían más de una década. Solo en la ciudad de Trier fueron ejecutadas más de 368 personas. Todas ellas a causa de la persecución iniciada por Johan von Schönenberg. Como arzobispo de Trier, Schönenberg tenía un gran poder. Los que se ponían a él eran detenidos rápidamente, perseguidos y por lo general brutalmente asesinados. Se cree que en realidad, todas estas persecuciones formaban parte de un plan mayor que pretendía purgar la región de los indeseables. Es decir, personas opuestas políticamente, judíos y protestantes. En todo caso, las cacerías de brujas dejaron una gran huella en la región. Cuando terminaron los juicios en 1593, la ciudad de Trier estaba empobrecida. Había visto reducida su población notablemente y se había convertido solo en una sombra de la ciudad que fue anteriormente. Después de conocer esta información, ¿tú qué opinas? ¿Estos hombres eran realmente cazademonios? O más bien, cazafortunas. Para nosotros, en estas supuestas casas de brujas, la verdad, murieron muchos inocentes. Y las personas más aterradoras, no eran las supuestas brujas, sino los supuestos salvadores. Buen momento es todo, familia. Saludos reflexivos y bendiciones. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Te dedicamos este video a... Valeria Trujillo. René Márquez. Jaguar Zabash. Alec Roberts. Carlos Zambrano. Ricardo Marlin. Juan Esteban Jiménez Díaz. Elizabeth D. Nicolás Glandamés Baumann. Y en especial a Guri Itati, por ser la primera persona en comentar el video anterior. Llamado Disney Misterios. Trabajadores Disneylandia. ¿Tienen prohibido hablar de su trabajo y curiosidades? Ya que sin ustedes, Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés. Yo soy Atal Tapia. Y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes se acaba el mundo.